Sútanes, estrellas, desvalles al mar, una galtas húmedas frescas de serena, una galtas húmedas ventosas de besar. Entre dos silencios, ves silencios, con bares de ixar nostre volant, tots dos, dins la nit que ida, a peixos ardents de la bestiada i des terres verds. El rebelde silenciosa, mos llavis dolços en car, te van preguntar una cosa i tu non vas contestar. ¿Qué vaig preguntarte? Sons recordues i que se sentia la plena mar alta. Tu, tota gaimuda, semblaves mal alta, o no el tornare mai més. Pro la flonja alta, ruixada, serena, Suta de la boca, desvalles al mar, Pro la flonja alta, ruixada, serena, Parcala, ruixada, serena, Comuna banda, ruixada, serena, Comuna banda, ruixada, serena, Gracias.